¡Tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uuuh! Gano yo, ¿no? Si era no rompía el papel. Gana que tú quieras, era por jugar. Son patrones. Patrones, pues me chiqui me dé guay. No, dos, dos, dos. ¡Ahí es coño, ahí es coño! Vamos, vamos a la final. Mira, vamos a hacerlo así. Voy a contar tres y me vais a dar un ruido tan fuerte que el DJ va a poner la base y el Franz se va a empezar a pegar, ¿vale? ¡Vamos! A la de una, a la de dos. ¡Eh, eh! ¡Parnas en el aire! ¡Uau! ¡Eh, yo! ¡Madre mía, tío! ¡Fart, yo! ¡Vámonos, yo! ¡Tiempo! Esto es Fart, yo. Mira, aquí Franchi son fuerte. No creo que puedas, chicos. Tú no tienes suerte. Sabes lo que pasa, que ha llegado ya la hora. Éramos colegas, pero te tocan ahora la muerte. Espera, capullo, para mentirte. Te recomiendo que te enganches la bola de disconteta. Se ve que no has crecido suficiente. Valiente. ¿Por qué no vienes a apagarte de mi teta? ¡Ah! ¡A tomarle tu teta! No sé por qué, chaval. Porque supuestamente el rapper es un retraso mental. No he crecido lo suficiente. Es normal. Porque su nariz ha crecido muchísimo más. ¡Oh! ¿Me he conocido lo suficiente? Eso que dices me parece trágico. Yo no sé qué hablan de mi nariz, pero al menos puedo subir en los parques acuáticos. ¡Oh! En los parques acuáticos. Es normal, chico, porque es un toñaco. Él sube en los parques acuáticos y en las batallas conmigo le toca pagar el panto. ¡Oh! ¡Pago el panto! Mira, me flipa. ¿Sabes por qué? Porque va para la tripa del fran, del fran, del platen. No sé qué contarte. Sus frustraciones no han subido al Dragon Khan. ¡Oh! Yo, mis frustraciones no se subían al Dragon Khan. A mí me da igual, chico. ¿Sabe lo que pasa? Yo no voy al Dragon Khan, me mantengo al margen. Pero tus frustraciones con 24 ser virgen. Bien, con 24 ser virgen. No sabe que me lié con su vieja. Puedo hacerlo guapo, la rima no se finge. Igual que las balas entre ceja y ceja. ¡Oh! ¡Oh! Entre ceja y ceja. Si tuviera que hacerlo yo, seguro que no a Chino. Porque tiene un entrecejo así de grande. Él se falló a mi madre. Vean todo su puto destino. ¿Qué es mi destino? Me dijo Mítico. Otra vez con golpes físicos. A mí no me vas a parar verbalmente. Dice, hice mis excrecciones duramente. Duramente. A mí no me aguantas. Lo dice siempre. Te pollo hasta las tantas. Él es el gallo y tiene que ganar. Lo acaba de demostrar. Lo dice su garganta. ¡Qué po! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, me vas a sacar las guitarras y nos vamos a la final. ¡Esas guitarras, hijos de pu! ¡Bien! ¡Bien! Todo el mundo una mano al aire, una polla al aire, una polla al aire, una polla al aire, un menchero al aire, todo al aire, todo al aire. ¡Bien! Mira, yo soy un cabrón. En la gira su dignidad se bajó en Gijón. No puedes competir contra mí porque eres un jodido julandrón y a mí te gusta sin condón. Me gusta sin condón, pero ¿qué cojones esperas? Tú eres un cabrón, voy a clavar tu esquela. Mi mierda se quedó en Gijón y tú te querías quedar en Gijón para follarte a esa abuela. Ok, sí, lo reconozco, me ponía la abuela, igual que verte a ti debajo de mi suela, que te diga algo que te me hace más repetitivo que Belén Rueda. Que Belén Rueda, yo traigo lo que le falta, si te pones en tu suela te traigo una viagra. ¿Sabes por qué? Porque eso hoy no pasa, el mítico es un jockey y el flobo está en la casa. Oye, mira, digo que aproveche, porque cada vez que yo rapeo sueno muy hardcore, es Belén Rueda anunciando la leche y esta noche se va a tirar del barco. Y yo, mira cabrón, te relajas, no hables de Belén Rueda que te hace dos mil bajas, el hijo puta me va a comer el presucio. Belén Rueda, tiene grabados todos sus anuncios. Yo, yo, los anuncios, dejo que fluya, a sernos sus bajas con fotos tuyas. Eres un puto subnormal, va dirigido y desdeme a mi patada de la tuya. A la patada de la tuya. Y tú intergues a mi polla y yo no a la tuya. Es lo que tiene cuando la tienes grande, aquí abajo te vas a picar semen y a mi sangre. ¡Oh! Joder, si estás vacío. ¿Quieres competir? Te hago el lío, yo voy a acabar chupando sangre o semen, no. Tú vas a acabar muerto dentro del río. Dentro del río, el flow es mío. El flow está en la casa toda la semana. El flow, el gran, está en su casa. Se siente encantado que haya venido pijando. ¡Tiempo! Yo también, loco, yo también. ¡No puede ser! Estáis locos aquí dejándose el puto aire acondicionado para la puta noche encendido. Yo lo he hecho en la tuya. ¡Chivo! ¡Vamos! 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 Bueno, vamos a hacerlo en plan ocho millas, ¿vale? Se ponen cada uno a un lado mío, yo levanto la mano, vosotros gritáis y se acaba todo, ¿vale? Y luego Braz lo recoge todo, que es importante. ¡Vamos! 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 Mucho Brazqui, que gane el ticket, dos de casa. ¡Quina vez llega el pino! ¡Que gane el gamente! ¡Chi! A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Se lo lleva el míptico de Montana! Se lo lleva a mí pico y bueno, esto... Foto de familia Foto de familia Todo el mundo que se le lleva a venir aquí A ver, a ver, a ver A ver, por favor El ganador del medio Foto de familia, me cago en ti Que se note, joder Que aunque esto sea una puta batalla Y nos insultemos Aquí hay buen rollo Bueno, estaría guapo O sea, a ver, la foto está guapa Pero sin cámara no llegamos muy bien En vez de patata Hay que decir El flow está en la casa Noelia 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 Dale una con blast Dale una con blast El flow está en la casa El flow está en la casa El flow está en la casa Y yo me voy a casa Muchísimas gracias